Tenemos información de última hora que llega a la sala de redacción, se sabe de un enfrentamiento armado en estos momentos entre agentes de la Policía Nacional Civil y delincuentes. Quien tiene todos los datos es nuestro compañero, el periodista Juan Víctor Castillo. Juan Víctor, muy buenos días, cuéntanos la información que se está generando en estos momentos. Adelante. Muy buenos días, compañeros de TN23. En este preciso momento, elementos de la Policía Nacional Civil se están desplazando con un equipo especial de la FED, Lagar, con el propósito de apoyar más elementos policiales. Se ha mencionado un enfrentamiento armado que ya deja como resultado personas fallecidas. Varias radiopatrullas de la Policía Nacional Civil, de las Fuerzas Especiales, Grupo de Acción Rápida, se movilizan sobre la ruta al Atlántico. Un equipo de TN23 va ubicado específicamente atrás de una de las radiopatrullas, que están ya a pocos instantes de arribar al lugar donde se ha originado este intercambio de disparos. El kilómetro 12, ruta al Atlántico, es el dato confirmado, se sabe al momento que agentes de la Policía Nacional Civil pretendían ingresar a una residencia para efectuar un allanamiento de seguimiento a un grupo de sicarios responsables. Hace un mes de asesinar a un agente policial en el departamento de Jalapa, logran ubicar la vivienda, la guarida de los sicarios. Y al momento que los maleantes observan a los policías que rodean el inmueble, inicia el intercambio de disparos. Se menciona que los maleantes activaron una granada de fragmentación en contra de elementos policiales. Se sabe, se confirma que una granada de fragmentación fue detonada, es lanzada por parte del grupo de sicarios del interior de la residencia. Ya se habla de una persona fallecida, se desconoce si es elemento policial o es un delincuente. El intercambio de disparos aún continúa, los elementos policiales que se encuentran en el lugar, en esa residencia, kilómetro 12, Ruta del Atlántico, vía radio solicitan el apoyo a unidades específicamente de la FED, de la GAR, de la DEI, para que puedan apoyar en cuanto a esta diligencia, este enfrentamiento armado. Y es por eso el fuerte dispositivo de seguridad de radiopatrullas en la Ruta del Atlántico con sirena abierta, para apoyar en cuanto a este enfrentamiento armado. Reitero, ya se confirma personas fallecidas producto del intercambio de disparos. Kilómetro 12, Ruta del Atlántico, se ha detonado una granada de fragmentación por parte de los sicarios, quienes evitaban a toda manera que los agentes policiales ingresaran a esta residencia, kilómetro 12, Ruta del Atlántico. Estaremos a minutos de poder llegar al lugar para unir más detalles en cuanto a este enfrentamiento armado entre policías y sicarios, que deja como resultado ya una persona fallecida, es el dato confirmado, y la activación de una granada de fragmentación. Es el dato, regreso a los estudios de TN23. Compañeros, buenos días. Juan Víctor, muchísimas gracias por este reporte. Estaremos en comunicación contigo más adelante. Nuestro equipo, nuestro compañero, el periodista Juan Víctor Castillo, junto con el equipo de TN2 Noticias, se dirigen en estos momentos hasta la Ruta del Atlántico, en el kilómetro 12, donde está sucediendo en estos momentos este enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil y también estamos hablando de los delincuentes. En el momento justo cuando los agentes de la Policía Nacional Civil llegan a este allanamiento, a esta orden de captura que tienen, precisamente los reciben con una lluvia de balas. Además, los reciben con una granada, les tiran una granada, y esto está provocando, pues, precisamente una complicación en todo este sector. Se habla ya de personas fallecidas, se reporta ya un fallecido en el kilómetro 12 de la Ruta al Atlántico. Esta es información que en estos momentos se está generando. Esta es información que en estos momentos está sucediendo. Los agentes de la Policía Nacional Civil, al momento justo de hacer esta inspección, de hacer este allanamiento, son recibidos por una lluvia de balas, por estos sicarios. Se sabe que el tema o el contexto es que estaban realizando estos allanamientos después de una serie de investigaciones, porque estos sicarios son acusados de asesinar a un agente de la Policía Nacional Civil en Jalapa. Después de toda esta investigación, localizan la vivienda, localizan el punto que es en el kilómetro 12 de la Ruta al Atlántico, y esta mañana empieza el proceso de ubicación y, por supuesto, el allanamiento, el operativo. Y es precisamente en ese punto cuando son recibidos a balazos y también son recibidos con una granada. Se sabe que hay personas heridas y una persona fallecida. Vamos a una breve pausa comercial, pero cuando regresemos tendremos más información, por supuesto, de esto, porque nuestro equipo se encuentra en camino. Va justamente en la parte de atrás de una de las unidades de la Policía Nacional Civil, va nuestro equipo para poder tener las imágenes completas y llevárselas a usted. Una pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias!